¡Siete de la mañana con dos minutos a levantarse, señores! Claro que sí empezamos esta mañana con ejercicio, porque no solamente es despertarse, encender la tele, comenzar a ver la revista y no hacer nada de ejercicio, porque es importante tener una vida saludable, ¿o no, Angelica? ¿Y qué pasa cuando no tenemos tiempo para ir al gimnasio y tenemos que quedarnos a hacer cosas en la casa o ya volvimos a llevar a los chicos al colegio y hay mil cosas que hacer? ¿Podemos ejercitarnos en casa mientras vemos la revista? Por supuesto, incluso lo puede hacer ahora mismo si es que se despertó y no lo hizo, porque vamos a hacer una rutina super y mega fácil y es muy importante hacer ejercicio y es más exitoso y mejor para el cuerpo cuando nosotros lo hacemos en ayunas y en desayunas. Es como que antes uno pensaba, no, pero voy a estar débil, increíble, el cuerpo saque energía tempranito, así que hacer ejercicio en ayunas y luego tiene que disfrutar de un desayuno lleno, pero lleno de vitaminas. Por supuesto, no sé qué les parece, chicas, si empezamos, vamos a hacer un pequeño estiramiento para todos los que están en casa. Anita es la que tiene un poquito más de experiencia también en el gimnasio porque estoy viendo en sus historias de que está yendo constantemente al gimnasio, así que espero que lo haga. La que tiene los casi treinta. Vamos a hacer ejercicio. Muy ejercicio. Ya, primero vamos a estirar el cuerpo, que es muy importante para que no nos lesionemos y así podamos, no sé, hacer las cosas. Y imagínense, después todos lesionados de la revista, no vamos a poder hacer nada. Un poco de estiramiento, corra a la camisa, los muebles en casa. Perfecto. También más adelante tenemos un buen desayuno para todos ustedes. No se imaginan quién va a ser la próxima. Entonces, este entrenamiento es en ayunas. Este entrenamiento es en ayunas. Porque obviamente el cuerpo no recibió ningún alimento, entonces tiene que sacar energía de donde no hay y así comienza a quemar la grasa donde nosotros la tenemos más localizada, que es la pancita. Vamos a hacer abdominal, ¿les parece? Sí, ¿cuáles? ¿Con cuáles logramos ahora? Vamos a hacer unas súper sencillitas, que es la que yo les enseño a todas mis alumnas. ¡Ah, muy bien! Mira, no tengo alumna, pero algún día voy a tener... Aquí están todos los alumnas, Graciela. Bueno, vamos. Empezamos así y subimos hasta las rodillas. Después vamos a hacer un nivel un poquito más complicado, que estoy segurísima de que no sé si lo van a poder hacer, pero confíen ustedes, chicas. Vamos. Ahí vamos a hacer unas treinta. Y unas tres series de treinta. Ok. Pero hoy no. Hoy pasamos. Ah, ya. Hoy no, hoy aprendemos los tips para que después nos podamos ya... Y ahí nos dice la profe, Graciela, ¿cuántas? Por ejemplo, de estas, tres series de treinta. Tres series de treinta. Ya, ok. Muy bien. Vamos a hacer unas abdominales que son un poco más complicadas. Esta se llama en tijeras. Que nos echamos y comenzamos a tocar el codo en la rodilla izquierda. Es como la bicicleta, pero con las piernas. Ok, ok. Exacto. Ahí está. Ahí vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Así hasta llegar a treinta. La cosa es que la mamá tiene que estar totalmente duro y haciendo fuerza para que así vaya marcando. Ok. Es muy importante. Luego vamos a hacer la famosa lagartija. Nosotros la llamamos lagartija. Bueno, pero para las mujeres es con ayuda, ¿cierto? Yo soy malísima con la lagartija. Nunca lo logro. Es muy importante que nosotras las mujeres que no podemos hacer con el peso completo podamos apoyar las rodillas. ¿Por qué? Porque se nos va a hacer... Graciela. Ay, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí, Graciela? Oye, me asustó. ¿Por dónde? ¿Cómo se cota la niña? ¿Qué está pasando aquí? Estamos haciendo ejercicio. Me has dicho, ve a comprar las verduras para... Y te has cargo de mi sutina, ladrona. La última vez que hicimos ejercicio con usted nos engordamos más bien. Entonces... Hemos estado en efecto de cebote. Es peor. Se gozaba la... Profe, usted la entrenó, Graciela. Yo entreno a Graciela Noachaski para que me estén haciendo eso, robándome mis clientes. Claro, entonces la profesora... No, el profe Conan ya caducó, ya... No des la espalda porque vas a matar a varios... A ver, a ver, ¿qué están haciendo ustedes? A ver, a ver, a ver... Estamos queriendo hacer plagartijos. Uy, ¿sá hacemos plancha? Ya que estamos en abdominales... ¿También? ¿Hacemos plancha? Claro, como quiera, profe. ¿Cuánto tiempo de... ¿Usted es la que sabe de la plancha? ¿Qué cosa es hacer un pollo a la plancha? Por ejemplo, lo ideal sería que cada día hagamos un pollo... No, no hablamos de comida. De hacer plancha que combina los abdominales, no solamente... Puede ser mi camisa, de paso, así aprovechan un ratito ya para... No, no ese tipo de plancha. Ay, a ver, a ver, a ver... Profe, Graciela. A ver, las instruidas... Deberíamos aguantar unos 30 segundos, parar, hacer otros 30 segundos, así que... ¿Aguantas 30 segundos? Normalmente menos 20, profe, pero hay que... Hay que intentar... Esa es la más completa, ¿cierto? Por supuesto, así se va subiendo de nivel. Ya aguanto 20 minutos. Ya, listo. Apoyame los codos. Y luego subimos con todo el peso. Los glúteos tienen que estar un poquito arriba, ¿no? A ver. No lo vamos a hacer tan fácil. Listo, vamos. Puta, Anabel, ¿cómo amantes tanto peso en plancha? Es importante que lo tienes en un tipo... Aquí tienes que endurar, Anabel. Ay, estoy endurando, profe. Ay, aquí se endura, muy bien. Sí, muy bien. Está perfecto. Ay, profe, no, profe, no te toca. Mucho peso. Mucho esfuerzo. Yo, listo. A ver, la señora, baja la colita, Mérida. Oiga. No, no. No es eso. Me dijo la profe que era así. No es como en el boliche que sales así. Me dijo la profe que era así. En el boliche brotar, salga. Oiga, ¿está poniendo en duda mi conocimiento? Sí. Oiga, si ella me dice el ejercicio se hace así. Y ahora es un ejercicio de glúteos. Es así, profe Graciela, es así. Un ejercicio de glúteos. ¿A quién dura? ¿A quién dura? No tiene idea. Ya, oiga, estás mantiendo en serio. Hacemos el ejercicio de glúteos. A ver, ¿cuál es? Ya, eso es justo lo que me dice. No, no escuche mejor. Ah, ya. Oiga, vamos. Empezamos haciendo plancha, ¿no ves? Vamos. Ya. Ya. Una vez hecha la plancha, supongamos que llevamos un minuto. Usted que está en casa, hágalo un minuto, no se aflojo. De ahí vamos haciendo lo que es glúteos. Ok, derecha. Uno. Eso. Tres. Pueden hacer cuatro, seis, diez. De doce. Cinco. Seis. Siete. Eso. Listo. Una vez se va cansando y se está dando cuenta que está haciendo efecto el ejercicio. Ahí se va muy bien. Listo. La otra pierna. Tenemos que hacerle otra pierna a brazo, porque si no, este es todo el ejercicio que voy a hacer por las semanas. Lo bueno, te pedí. Habíamos quedado que iban a hacer tres tipos de ejercicio, ¿no? De mis mejores alumnos es Amin Zavala. Él hace glúteos a tres piernas. Bien. Ya le debo dar uno así por hacer en casa. Si no, voy a terminar. No, espérenme. Vuelta las flexiones, porque tenemos que hacer todas las flexiones. Chicas, ahora quiero que... Uno. ¿Qué haces, Graciela? Flexiones. Este es el famoso. Quiero saltar en carnaval. Tres. ¿Ves? Quiero saltar soltera en carnaval. Así se prepara Graciela Nubansky. Cuando pide permiso, aquí sabemos. Vamos. Bueno, oiga, ya tenemos una idea de los ejercicios que podemos hacer en casa. Tres. Eso allí, perfecto. Pero, ¿qué vamos a comer? Porque recuerden ustedes que aunque se maten a hacer este ejercicio, no van a encontrar verdaderos resultados. No, combinamos con la alimentación, gracias. No, en serio. Allí, profe. Vamos, profe. Desde que dio a luz, no he hecho tanto esfuerzo de la Angélica Frida. Tal cual. Ay, Dios, así es tan... Oiga, colabore en la mamá. Bueno, listo. Ahora es hora de tomar un poquito un juguito, digamos, energizante y también, ¿por qué no, digamos, desintoxicante? Ya. Los famosos detox que les dicen, ¿no ve qué? Detox, detox. Vamos a ponerle dos manzanitas verdes. Ya. Pero con esta no se hace... No, mentira. ¿Eso es? Sí. Me está haciendo muy bien. Manzanita verde, ahí está, otro pedacito más. Le vamos a poner esto, ¿qué se llama? Pepino. Ahí está el pepinito. Ay, no sé qué va a salir. Ahí está. Vamos a ponerle esto que nos gusta también. Papaya. Muy bien. ¿Qué se va a tomar? Veo que sí. Vamos a poner aquí la papayita. Oiga, ¿estás seguro que es así la bestia? No, no, no. Le digo. Esta papaya está como mi... A ver, vamos con Pepino. Vamos a poner piñita. Yo sé, yo sé piña. Exactamente. Piña de esta. Apio, apio. Vamos a ponerle apio, vamos a ponerle la... ¿Le puedo poner? Ponle apio también, eso es importante. Ay, ese tallazo. Vamos a ponerle un poco de la hierba de Mérida. ¿Cuál? Hierba buena. ¿Y cuál es la que a usted le gusta? ¿Cuál es la que a usted le gusta? Me gusta una que vino de Montero, pero ese es otro tema. No, le digo al jugo, porque hay malo jugo. Ay, qué rica el de este. ¿Qué es eso? El agua horrible. Y le vamos a poner también esto que viene a ser... ¿Vamos a ponerle el limón? Espinaca, profe. Espinaca, lo que comíamos pedido. ¿Le pongo este limoncito? ¿Vamos a ponerle un poquito? Ponle limoncito. Acá tenemos miel por si... Ay, caramba. Por ejemplo, si quieren, si es un dulcecito. Ahí está, le estamos poniendo limón. Le vamos a poner agüita, obviamente, si no, ¿con qué va a licuarnos? ¿No ve qué? ¿Y la miel le ponemos un poquito de seranita? Ahorita, mientras vaya licuando, le vamos a poner la miel. Oiga, le la pongo a ver. Ahí está, vamos a poner. Ya, hay que tapar. Sí, ¿por qué? Ahí está. A mí me pregunta Gracielita, mal para los arrimos. Esto lo vamos a poner en nivel 2. Nivel 2. Ahí está. Vemos que empieza a licuarnos, ¿verdad? Vemos que licúa. Si tú quieres tener una mejor absorción de los nutrientes, puedes usar el jugo mágico. ¿Y eso cuánto te vale cuando te cuesta? Son los 20 bolivianitos. Tú puedes encontrar en la expusiliferia, ¿verdad? Y esto, mira, ve, ¿por qué es el jugo mágico? Y ahora sí, le vamos a poner la miel. No, no, no le cortes. Si lo abrimos va a salir volando. Ah. No, porque yo he tomado. Ni que fuera tu cortejo en carnaval, Pilar, es la puerta y sale volando. Ahí está, ponemos la miel. Estamos poniendo la miel en vez de azúcar. Exacto. ¡Wow! Se nota que has hecho harta. Vamos a poner un poquito más porque si no va a salir un poco espeso. Ya, 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 se va a rebalsar, se va a rebalsar. No va a rebalsar, tranquilos, chicos. ¿Sabe qué? Es celeto porque ya ha hecho cualquier cosa. No, ya está. Ya, ya. Ya, perfecto. Ahí está, paramos. ¿Quién lo va a probar primero? Yo paso. Ya, yo. Anabel. Ya. Entonces, esto es, ahí está, gira, está, vamos a poner, pasito, por favor. ¡Ay! ¡Uh! ¡Ay! Huele al polvo. Esto parece un levantamuerto. Ahí está, un poquito para la señora Amérita. Vamos a probar primero, a ver si está bien. Mientras tanto, vamos a ir como... Me trabé. Momento de noticias, nos quedamos desayunando saludable. Solo nervo, ¿verdad? Sí. Gracias.